Queridos amigos, reciban un saludo de tres grupero. Jesús Mendoza, quien está totalmente listo para alzar el vuelo, fue una de las figuras que se lucieron de lo lindo en la fiesta de Talento 1, la nueva empresa coordinada por Gustavo López. El muchacho ha tenido una carrera muy seria y con gusto tuvo para nosotros, en exclusiva, muy buenas respuestas. Es un disco con variedad, viene con corridos underground, viene con corridos limpios, con corridos de todo. Aparte, ahorita el sencillo, si te vas ya no regresas que están los primeros 10 de Billboard, así que estamos bien agradecidos con el público aquí en Estados Unidos más que nada y pues felices de la vida. Si es algo nuevecito, yo pienso que en el mercado hay que explorar, hay que apoyar. Así como soy un nuevo talento, hay que apoyar nuevas empresas, nuevas compañías en cuales tengo mucha fe, admiración y respeto, igual como a Eri y a Gustavo y a toda la gente que hace parte del equipo de Talento 1. Yo pienso que para un artista hoy en día la tecnología es lo más importante. ¿Por qué? Porque se expresan. Puedes decir lo que quieras a través de las redes y no nomás pasa por una persona, sino por millones de gentes. Igual si vamos a representar o vamos a lanzar un disco, etc., una canción, lo que sea, ahí tenemos el apoyo de toda la gente de todo el mundo. Mi compo Horacio es una persona muy sencilla, en cual admiro y respeto su sencillez, su talento más que nada. Aprendí, me dirigió, me ayudó en el tema, yo le dije más o menos cómo me sentía viejón y de volada se puso a componer la canción. Así que es un tema de vivencia propia, yo puedo decir, y pues así fue como salió este nuevo sencillo que se llama Si te vas ya no regresas. Mis padres me enseñaron a trabajar, me enseñaron a echarle ganas y no quitar el dedo del ringrón. Y, o sea, llegar al máximo, o sea, lo que Dios quiera. Yo pienso que la música, hasta el día que me muera, es el día que voy a parar de cantar y pues ya que pase lo que tenga que pasar. A toda mi gente de México, muchísimas gracias por el apoyo, hemos recibido notificaciones a través de las redes sociales más que nada. Ahorita no hemos podido entrar al 100% allá a través de la radio, pero sí sé que pronto vamos a estar lanzando nuestro nuevo sencillo, nuestro nuevo disco por allá. Así que espérenme, déme más chancita y con gusto vamos a ir allá a cantarles y deleitarles todos nuestros corridos y todos nuestros temas románticos. Jesús Mendoza es un chaval sencillo y dedicado, progresando e innovando, y ahora con un tema que le dirigió Horacio Palencia, que tarde o temprano lo colocará en otros niveles. Sigue brillando como rayo, querido Jesús Mendoza. En la cámara, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo, Canal 4.